Hola, 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 y vamos a jugar al mismo juego llamado Pokémon Rubí o Vega, o Vega Rubí, da igual, y diréis, ¿qué estaréis haciendo? Bueno, ahora vamos a atrapar a Groudon Primigenio. ¡Ah! ¡Madre mía! Sí, bueno, vamos. Estamos aquí con FWD28. Hola. Yo tengo el Zafiro Alpha y creo que cogí aquí Ogre. Claro, hombre, hijo, el Zafiro Alpha coja aquí Ogre. Yo de toda la vida. Vamos a ver. Vaya. Te reboto. Luego enseñaré mis Pokémon. Mirad, World Batches. Sí. A cargáis de mí, aquí, ahí tenéis un Swampert, ¿ya? El Swampert es... Bueno. Y me han cambiado... El principante. Me han cambiado muchos Pokémon. Uy. Pero me han cambiado Pokémon, ¿vale? Bien, tengo a Swampert. No lo veo. Espérate. Dándolo. Swampert. Aquí se ve. Un poco como el Cool Swampert, ¿no? Este no sé cuál es. Viricío. Un caballo. Es un poco legendario. Latios. Vitina. Se supone que el Gavitz. Gavitz. Pero... FWD28 le puso David. Porque estaba indicando a un vecino mío. Y Gardeboy. Gardeboy en la caña. Igual que Maymichina. A mí me gusta mucho. Me entiendo. Sí. A ver, vamos a ir... Por aquí. Vale. Se escucha otro terremoto. No son terremotos, son los ruidos de... ¿Grodo? Sí. Eso también pasaba cuando cogías a Kiogre. Es lo mismo, pero... Es que enfoca como el culo. Lo siento mucho. ¿Alguien que me tengo que acercar? No. Es que... El sol. ¿Qué le da? ¿Por qué me había quitado la bici? Ahora lo voy a ver un poquillo más claro. Porque... Se está volviendo también un poquillo más clarillo. Y vamos a ver si hay suerte o no hay suerte. Eso es verdad, pero si queréis atraparlo a la primera, tenéis que elegir a la Master Ball. Claro. Si creéis que es un Pokémon muy, muy, muy legendario que se carga el Arkeus, os equivocáis. El Arkeus es más fuerte. Aquí está... Bueno, está... Ahí sale Kiogre, pero no te lleva... Pero no te lleva. Te pone eso y te monta en Kiogre y luego va por el mar. Está muy chulo. Vamos a que con la lava. Pues la lava, hombre, no va a bucear porque si no te... Ahora viene porque se piensa que sea Kiogre. Kiogre está aquí. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás Kiogre? Raul, un primigenio. Por cierto, he visto que... Aún no es primigenio, pero ya sé. He visto que Héctor Garber subió un vídeo de que va a hacer un vídeo de Pokémon. Yo quiero que suba. Sí, sube por fin. Yo, por ejemplo, vamos a hacer una serie de atrapando Pokémon legendarios y luchar con gente. Y también Arceutra se puede conseguir. Quien diga en los comentarios que no se puede es si se puede. No se puede conseguir. Sí, David lo tiene. Pero se puede conseguir, chicos, pero cambiándolos. Es muy difícil de encontrarlo. Si quieres encontrarlo, te tienes que ir a algún sitio. Es muy difícil. Bueno, aquí tenemos a nuestro Groudon primigenio. Bueno, ya vimos si era primigenio. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Coge la Master Ball y tirárselo. No. Bueno, sí, a lo mejor no se puede venir porque, como es legendario. No, la Master Ball lo atrapa sí o sí. No tienes que tocar ningún botón. Ya, pero como es legendario. Me pediréis por los comentarios cómo se consigue la Master Ball. Hombre, no le puedo... En la cueva donde está el equipo Magma. A vez de tirar... Bueno, luego... Si tenéis el... En la cueva del equipo Magma, vale, está. Si tenéis... Aquí está. El Zafi y el Elfa sería el tipo... El momento... Que tú me has dado. Que apaga. Oh, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. ¿Qué es eso de él? Mira. Hace Groudon primigenio. Antes era Groudon normal, pero ahora Groudon... El primigenio está tan guapo. ¿En serio? Por cierto, déjame en los comentarios si también queréis que... Vaya a derrotar la Liga Pokémon. O no. O mejor no. Qué guapo. Súbelo. con talla hijo, que van a ver en la mitad, mira que guapo, vale, es super gigante y guapo, ahí está nuestro, bueno va a ser nuestro broodon primigenio, enfoca ahora abajo, ahí está, porque vamos a coger, uy va a huir, sabes, uy que más, maya ball, master ball, aquí está la master ball, nuestro preciosito, vamos a usar, ahora mirad como se une, no tienes que tocar nada, si no, no se te come, uno, dos, tres, ropito, se te une la primera, grudon atrapado, quien dice que no es el pro, quien dice que no es el pro, y se me sube de nivel, de nivel 46 ya, el primero es el primer pokemon que habéis conseguido, no lo pongáis en la caja, porque no, porque es bastante fuerte, ya, además si vosotros queréis como lo habéis visto antes, esta forma no, la otra, tienes que darle una piedra, no, que era, es que no me acuerdo, la piedra primigenia, piedra primigenia es la de fuego, hombre, no va a ser la del mar, la del mar, eso es para kiogre, que si, que he dicho que no va a ser la del mar, uy que va un cohete despegando, parece un cohete, eso no es, si, y verdad, está haciendo últimamente un calor, tu madre y la madre de otro, la madre de la señora, hola tía, sube la pantalla, vaya, no sé si, king game, aquí está, aquí está, no sé si king game sacará un vídeo del pokemon sun y luna, claro, yo sí, atrapando a alguno, el de sun o luna, a mí es que me gusta el gatillo, tan serio, pero un youtuber dice que el búe, no, es que él estaba haciendo de broma, estaba diciendo de broma que el búe era el que se cargaría a todos los pokemon, hasta arqueos, hasta arqueos, pero es una broma, eso no, te la has creído hijo, no, eso no, eso no, eso no, lo estamos haciendo por la mañana, porque por la tarde tenemos que hacer unas cuantas cosas, bueno, espérate, bueno, el gano, ya sabéis cómo mi hija, bla 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 bla, oye, por qué tú paramos ahora el vídeo, chicos, aquí vamos a dejar el vídeo hoy, like favoritos y chau, 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 así es como se sigue a Brutu.